La niña está llorando. Muy buenas tardes compañeros, gracias. Estamos desde Jardines de Miraflores, donde los vecinos se han unido hacia un malestar que tienen ellos, ya que les quieren destruir el parque recreativo infantil que tienen en esta parte de esta colonia. Buenas tardes, nos encontramos con, ¿cuál es su nombre? Flor de María Quesada. Flor de María Quesada, si nos explica un poco más usted sobre cuál es el malestar que ustedes tienen y la denuncia que están haciendo hacia las autoridades correspondientes. La situación está en que quieren retirar el adoquín para poner concreto hidráulico cuando el adoquín tiene 32 años y está en perfectas condiciones. Y nos quieren venir a poner un concreto hidráulico donde dicen que va a ser gratis. Y usted bien sabe la situación, no hay nada gratis, ni las miradas son gratis. Entonces, ese es el malestar que nosotros tenemos porque no somos ricos, pues. Y eso va a incrementar los costos y exponernos, pues, a los bienes inmuebles, otra subida y realmente no lo necesitamos. Otras colonias creemos que lo necesitan más. Así es. Bueno, otro malestar que tienen ustedes como vecinos es que están ya quitando los juegos que son para recreación de los niños. Y esto, ¿con qué fin? ¿Qué tanto les puede afectar a ustedes como vecinos? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestar que hay un malestar generalizado, ¿verdad?, de los habitantes de las Jardines de Miraflores porque con esta calle que quieren pavimentar entonces nos genera otros problemas a todos los vecinos. Con el parque, si ustedes ya pueden apreciar, ¿verdad?, que ya desmantelaron algunos juegos y entonces es el único lugar para recrearse y eso está incorrecto. Por otro lado, creo que la alcaldía ha planificado mal este proyecto. Me estaban comentando detrás de cámara que quieren hacer un parqueo por mientras arreglan la calle principal. Pero para hacer el estacionamiento es aquí en el área de recreación. Entonces, está incorrecto. Y es por la mala planificación. Creo que la alcaldía tuvo que socializar este proyecto primero con los habitantes. Entonces, la seguridad de nuestra colonia se va a ver vulnerada, ¿verdad? Entonces, porque tenemos que traer nuestros automóviles a esta zona y no sabemos aquí qué les va a pasar, si van a estar bien cuidados, si los van a rayar, si les van a robar la batería, la llanta de repuesto. Entonces, creo que es un proyecto mal planificado. Ok, ¿qué medidas van a tomar ustedes ya? Las medidas que van a tomar, me estaba comentando, por si las máquinas quieren entrar de la alcaldía municipal. Pues, hay una reunión posible para el lunes, ¿verdad? Donde van a decir, acá dijeron que el proyecto viene. Entonces, aquí estamos consensuando de que la gente va a parquear los carros para que no entren. Porque primero tenemos que planificar bien el proyecto. Como le podemos decir, no estamos de acuerdo. Ahora, si la pavimentación con concreto hidráulico estuviera garantizada que va a ser de buena calidad, está bien, pero realmente, lo que nosotros tenemos ahorita, lo tenemos perfecto y otras colonias lo necesitan más, esas pavimentaciones. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos, porque qué tal si quitamos lo que tenemos bueno y traen una cuestión de que no nos va a resolver a largo plazo como nos ha resolvido la Doquín, que tiene 32 años de tenerlo. Entonces, eso es lo que... Y no nos consultaron. Nos vinieron a decir que el proyecto venía, que los carros los iban a parquear acá y que la basura, bueno, todo ya lo tenían planificado sin consultarnos cuando somos una cooperativa. Entonces, se están saltando la tranca, como dicen, ¿me entiendes? Y la cuestión, que si somos una cooperativa, tenemos que estar en comunicación de todo lo que se hace para aprobarlo en asamblea. Y entonces, hay gente que piensa por uno y uno también tiene su cabeza para pensar, pues. ¿Piensan que tal el área verde también? Quien, entonces, al quitar esta área verde, a lo mejor la piensa en vender, cortar todos los árboles que ustedes ven, toda esta preciosidad de árboles que ustedes ven. Además, imagínense que el carro de la basura, ¿dónde vamos a ir a tirar la basura? Tenemos que caminar cuadras y cuadras con un dron de basura para que el carro se la lleve. Ahora, ¿se nos enferma alguien en la noche? ¿Cómo saca el carro? ¿Y cómo vamos a sacarle los carros? Yo tengo un negocio porque vivo en la entrada, a mí me van a hacer quebrar. Porque, mire, ¿quién va a llegar a comprar ahí cuando no van a poder entrar a los carros? ¿Cómo yo voy a cargar con semejantes cajas pesadas desde mi casa hasta el parque? Y no estamos de acuerdo. El punto es de que no se necesita porque en otros lugares lo necesitan. Y está bien lo que tenemos ahorita. Si estuviera dañado, está bien, pero no. Entonces, yo pienso que falta que vengan los de la alcaldía para que miren. si dicen que va a ser desregalado, entonces que vengan a ver porque no pueden quitar lo que está bueno. Entonces, hay que hacer una conciencia social de que en otros lugares sí lo necesitan. Nosotros no lo necesitamos y tenemos un buen adoquín que ahora tiene 32 años y no se mira dañado. Los invitamos a que hagan unas tomas de toda la calle para que puedan presenciar en qué condiciones está. Esto es parte del malestar que representan a los vecinos de la colonia Jardines de Miraflores dado a que este proyecto no está bien explicado para ellos y no está bien planificado y a ellos se van a sentir afectados ya que la van a destruir el área verde y social en esta zona. Perdón, mi problema es, mire, yo tengo ese árbol que es un anacahuite ese anacahuite yo lo sembré con mis hijos hace 20 años viene de un árbol de San Nicolás Santa Bárbara ese es un palo que va a cubrir todo el parque mire, ese era el sueño de nosotros con mi hijo yo tengo las fotos entonces ¿qué es lo que quiere la alcaldía? ¿por qué nos viene a decir que va a hacer calles que no necesitamos? Lo que necesitamos es un parque mejor ¿ok? Aquí caminan, mire, si usted mira todo eso son los vecinos que caminan ¿verdad? y los niños que juegan si usted viene en las tardes va a estar copado de niños acá entonces no queremos que nos toquen el área verde ni para parqueos de nuestros propios carros por favor cancelen ese proyecto porque no lo ocupamos gracias para ahorita ese es nuestro reporte a esta hora de la tarde en cámaras de en cámaras de José Oseguera les informó Fernando Banegas ¿no? ¿no?